Venga, 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 venga Y se me has logrado hacer que me diga Me tocó su amor Yo sé que fue muy grande la ilusión En mi tinta forjaste Para luego encontrar Es confianza y lealtad en mi piel Confrí mi amor por la luz Ya no hay más veces Quiero ser que por fin este recorrido Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que por mil años yo perdí Tú me tienes que ayudar de nuevo a amar Ya puedo más Bueno, bueno, bueno Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 La gente de Jacopo, la gente también hace que la pasa. Un aplauso realmente para Jacopo. Nos va a llegar a la canción. ¡Apárenos! ¡Bravo! ¿Cómo fue? No sé decirte, cómo fue? No sé explicarle qué pasó. Pero de fin me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser Mi risa como un par de años Regnó mi vida de un tiempo Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu boca Para lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé, no sé decir qué Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé, no sé, no sé, no sé Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu boca Fueron tus ojos 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 o tu boca